¿Cómo es eso que sientes algo por mi novio? Lo amo. Y no me importa si me odias por decírtelo. No pienso callar lo que siento. Yo amo a Pancho. Y sí, sí, soy una tonta por no haberme dado cuenta antes. ¡Ya! ¡Lo dije! ¿Quién diría? No te odio. Todo lo contrario. Te entiendo completamente. ¿Sabes qué? Tú eres una fuente de luz que está apagada. Y quiero que vuelvas a brillar. ¿Puedo ayudar? ¡Felicita! ¡Felicita! ¿Pero qué es esto? ¡Es el colmo! Permítame explicarle, señora Amanda. No has preparado el desayuno. ¿Qué tal es dura la tuya? En este momento lo preparas, señora. Mira, Gisela, lo único que te voy a pedir es que no me metas en problemas con Estelita, ¿sí? ¿Por qué habría de hacerlo? No, tú sabes por qué lo digo, Gisela. Y vamos rápido, que no quiero que te vean sin hábito. ¿No has pensado que puede ser una estrategia para desprestigiar tu computación? Él quiere quedarse con Malena, se interesa con Malena. Y es que es mejor que dejar de como un pobre diablo, ¿no? Sí, pero él me busca, el tipo. ¿Y te encuentra? Sí. Felizmente, Felipe blindó, me protegió y no me despidió. Pero ya no me puedes dar motivos. Ahora. Ay, ¿a qué hora me voy a sentir mejor? Shhh, concéntrate, Jenny. Respira y sana. ¿Le sucede algo? ¡Cuarenta! ¡No! No, no, estoy bien, todo bien. Lo que pasa es que me acordé, que no he pasado las notas de esos muchachos. Me tengo la cabeza. Bueno, pero eso le pasa a cualquiera, profesor. Sí. ¿Y mi pan? ¿Eh? ¿Pan? ¿Aquí les traigo más frutita para que te está lleno de más fruta? ¿Por qué te llevaste mi pan? ¿Qué pan? ¿De qué estaba aquí? No sé de lo que me está hablando. No sé qué estás pensando, pero entre ninfa y yo no pasa ni pasará absolutamente nada. En realidad no sé lo que estás pensando tú, porque no me importa lo que hagas ni lo que dejes de hacer. Amiga, Jenny. ¿Te sientas mejor? Ay, no lo sé. Déjame aliñarte los chakras. No, 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 no. No, Lucrecia, de verdad no creo que sea lo que necesite. ¿Qué necesitas? Sentirme amada. Eso necesito. Ay, darling, quisiera poder ayudarte. Lucrecia, de verdad hiciste un montón por mí. Gracias. Pero es mejor que me vaya a mi casa. No, no, Jenny. ¿Qué dices si pasamos todo el día juntas? Your problem is my problem. ¿Qué dices? ¿De verdad? Sí. Bueno, voy a tratar de ayudarte lo más que pueda. Gracias. Bueno, amiga Jenny, from the block. Ok. Cuéntame sobre tu día. ¿Estás segura que quieres saber? Sí. Bueno, te voy a contar mi historia. Julio, mira tu examen. Sí, hermanito. ¡No me digas hermanito! Ya, profesor. ¿Bardales? Sí. ¿Qué es esto? No, 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 no sé. Pero no es mío, profesor. A la dirección. No. A la dirección. Y eso va para todos. Mínimo movimiento en falso y van a terminar como bardales. ¿Entendieron? Profesor, ¿y no se le hace tarde para ti ir al colegio? No, ya entro un poquitico más tarde. En un ratico saco. Síganos más, síganos más. Bueno. Hola, mami. Bien día. Hola, amorcito. ¿Qué tal? Hola. ¿No ha venido Lucrecia por aquí? No, tenía que venir. Sí, sí, sí. Me dijo que iba a estar por aquí temprano. Claro. ¿Habrá tenido algo muy importante que hacer? Debe ser. ¿Hijito? ¿Ah? Se malogró la licuadora. Tenemos que comprar otra. Oh, no, no hay problema. Ahora compramos una. ¿Ahora? Sí, por supuesto. Total, puedo llegar al trabajo a la hora que quiera. Ah, claro. Si eres el novio de la hija del dueño. Efectivamente. Nunca más nos vamos a tener que preocupar por dinero. Ay, mi amortita, tan lindo. No sé qué haría sin ti, mi vida. Aminta hermosa. Bueno, ¿qué? ¿Nos vamos ahorita? Sí, sí, sí. Vamos ahora, sí. ¿Ah, sí? ¿Estás lista? Ay, claro, no. Me voy a arreglar un poquitito. Ya, luego voy desayunando. Ay, permiso, promesa. Adelante. Ay, se me durmió la pierna. ¡Eh! ¿Qué pasa acá? Oliverio, sal, salte, salte. Oliverio, ¿qué haces aquí? Ay, ya, ya, ya. Ahora ya se me estaba agarrotando la espalda, joven. Joven Pancho, lo que pasa es que Oliverio vino desde muy temprano a saludarme y se escondió porque le tiene miedo a la doña. ¡Bendidos! Oliverio ha venido para que hagan travesuras, ¿no? No. Yo respeto las felicitas. ¿Ah, sí? Sí. Por favor, no hay guarda ese secretito. Sí. Está bien, por esta vez. No voy a decir nada. Pero cuidado, ¿ah? Bueno, gente. Bueno, ya. Gracias. Muchas gracias, joven Pancho. Gracias de verdad. Para el camino, para el camino. El camino es largo. El alivio que nos da que usted nos ayude en este momento. ¡Ay, Cuba! Gracias. Muchas gracias, gracias. ¡Ay, Cuba! Increíble. ¿Te pasas de desayuno? ¿Y a Gisela se va a quedar a vivir en la casa de Malena? Sí. Ya arreglamos absolutamente todo para que se quede. Es más, la desgra... ¡Ay, no! Perdón. Gisela. Gisela se quedó con mi cuarto. Estela, ¿y no te da celos que Beto viva con su ex? ¡Ay, no! Por favor, Sarita. Es casi imposible que haga algo. Es casi una monjita. Muy, muy bien, Estelita. Sarí, es muy feo desconfiar de una monjita. Es casi pecado. ¿Y por qué se va a quedar ahí? ¿No debería estar en un convento? Ah, bueno, la verdad que eso sí no lo sé. Quizás está de vacaciones o... O tiene alguna misión en Lima. Sí, eso debe ser. Pero nosotros no sabemos nada de la vida de una novicia, así que todo debe tener una explicación. Sí, ya me contará Beto. No me preocupa en lo absoluto. ¿Y si no fuera una novicia? ¡Ah, no! Ahí sí me vuelvo loca. Yo no podría aceptar que mi enamorado viva con su ex. Primero la termino y nunca más. Me vuelve a ver en su vida. ¿Entendido? ¡No, nunca más! Ya, 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 tranquila. Tranquila, Estelita. No te preocupes, que eso no va a pasar. No hay nada de qué temer. Tranquila. Sí, tú lo has dicho, tía. Gisela no es una amenaza para mí. Listo. Ya está tu habitación, así que puedes subir a instalarte, Gisela. Gracias. Sí, pasa, por favor. Beto, acompáñala. Mamá, yo puedo ir sola. No creo que se pierda. Hijo, no seas descortesa. Ayúdala con sus maletas. Sí, mamá. Sube, Gisela. Gracias. Gracias. Y aquí es. Listo, tu cuarto. Qué lindo. Vamos a estar cerquita. Yo duermo con la puerta abierta, por si acaso, por si quieres venir a conversar algún día. Con confianza. Mira, Gisela, eso nunca va a suceder. ¿Sí? Yo tengo enamorada y necesito que me respetes, por favor. Yo respeto, Beto. ¿Por quién me has tomado? Soy el aire que respira el tiempo. Soy la brisa misma del ayer.